¿Qué haces manos, Martín? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No cabres! Vení, Coco. Ven, Gatoquitos. ¡Ven! ¿Qué haces, Martín? ¿Qué haces, Martín? ¿Qué haces, Martín? ¡Ah! ¿Qué haces, Martín? ah 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 ayy we got the accent china shout out with me today, punk once ten bing ayy number one we got bing number two we got ee number three we got ee number four we got b number five we got mmm when you find a floof sleeping in its natural habitat do these two things number one move to the floof number two boop the floof boop your day is now filled with joy mmm god mmm oh i love you i know i know i know i know i know i know it's okay it's okay i know i know you didn't mean it okay okay it's okay oh good girl good girl my good ah oh my if anyone out there is thinking about getting a chihuahua i would just like to say they are the sweetest kindest dogs they're so gentle great with kids great with other pets um and overall just a great dog for anyone to have um i would definitely recommend a chihuahua okay Don't be blue blue on and over scrambled hernandragooo So I just built this gate so that my dogs can't get down the stairs, look at this, it's perfect, I just stop, step right over it, and then come down over here, look, see the dogs can't get through, what, what are you doing, what are you doing, are you fucking kidding me? What are you doing? Ah, 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 ah. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es que es rico? ¿Es que es rico? ¡Suscríbete! Broccoli Apples Peas Bananas Carrots Chicken ¡Suscríbete! ¡Gimme lo que tienes en tu boca! Roxy ¡Gimme lo que tienes en tu boca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gimme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gimme! ¡Suscríbete! ¿What do YOU have in your mouth? ¿Eh? ¡Gimme! ¡Gimme! ¿Está bien? ¿No te preocupes? ¿Está bien? ¿Está bien?